La Bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal Qué noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando Dame, dame una gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal ¡Viva, viva, viva! Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Qué noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, 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 gatuna, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta va De cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta va Música 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 Dando media vuelta y otra vuelta más En cada esquina me dan más Dando media vuelta y otra vuelta más En cada esquina me dan más Muevelo, muevelo Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y hielo caliente Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta y otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta y otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona Sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada Colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna Esa es la bomba Dando media vuelta Otra vuelta más Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Música 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 Dando media vuelta y otra vuelta más En la esquina de nada más Dando media vuelta